Procesos por doquier Esta ciudad está de efemérides Esta tarde el Boulevard del Río será escenario de diferentes espectáculos Y en deportes levantaron cabeza En un buen partido Cali se impuso a La Coruña El domingo enfrentará a Nacional en Medellín 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia La Coruña